Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy el tema es que les muestro mi colección de coronas de Cristo que están florecidas. Ese es el resultado de alimentar las plantas con diferentes alimentos. Les he mostrado cuando las estoy alimentando con alimentos orgánicos, caseros, con alimentos químicos. Y este es el resultado de ayudar a las plantas para la floración. La mayoría de las que ya les puse el alimento están floreciendo. Miren como se aprecian, muy hermosas. Llenas de flores. Están empezando unas a llenarse de flores. Otras ya tienen muchas flores. Otras flores. Y esto es debido a la alimentación que se les da a las plantas. Le voy a ir dando acercamiento a cada flor para que aprecies los hermosos colores. También espero contar con tu like. Si te gusta lo que te estoy mostrando, dale like, manita arriba, dedito arriba. Miren, este color que hermoso, ya tiene semillas. Esta otra lleva botones, es roja. Tenemos otro color más. Lo que le miran de polvo ahí encima, es un polvo que le echo para las hormigas. No es plaga. Miren, otro color más. Y estas son pequeñas, de esqueje. Esta es blanca también. Y también tiene semillas y es una planta pequeña. Esta otra también está muy chiquita, ya tiene su flor. Una roja. Miren esta, un rosita, muy hermoso. Una matizada, apenas está abriendo sus botones. Otro color más. Ya que abran bien todas las flores, se las mostraré de nuevo. Pues es mi colección de las coronas de Cristo, que están florecidas. Las que no tienen flor, no se las voy a mostrar. Será en otro video. Miren qué hermosa se aprecia esta flor, con el centro color naranja o mostaza. Esta otra es otra planta. Con un color más blanco. Esta otra pequeña es de semilla. Me salió muy diferente el color de la flor a las plantas que yo tengo. Ninguna tenía con ese color. Estas apenas tienen botón. Esta ya está abriendo sus flores. Miren qué hermoso se aprecia el rojo. El color rosa. Me encanta esta planta, porque se está llenando de flor desde la parte de abajo. Tiene sus hojas gruesas, anchas. Este es un color cremita. Cuando ya pasando la floración, se ponen los bordes en rosita. Otra matizada. Aquí en las macetas, en algunas, van a apreciar los alimentos que les he puesto. La mayoría tienen cascarón de huevo. Más aparte, otros alimentos orgánicos o químicos que les he puesto a cada maceta. Esto es, experimentando, mandándoles a ustedes la enseñanza para que aprendan a alimentar sus plantas. Por eso les he hecho varios videos de cómo las alimento con alimentos orgánicos y químicos. Miren esta qué hermosa. Ya tiene semillas. Color matizado. Otra roja más. Otra amarillita. De nuevo, te invito a suscribirte a mi canal. Cuando te suscribas, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video que suba. Miren, este color rosa es muy hermoso, de flor muy grande. Buena para dar semillas. También, si quieres tener semillas en tus plantas, en tus flores, y no llegan las abejas, las mariposas o cualquier insecto a polinizar tu flor, poliniza manualmente. Agarra polen de otra flor de la que tengas y ponle en el centro a tus flores. Así lograrás que te salgan semillas en tus flores. Tengo unos videos ahí como enseño a polinizar las flores manualmente para que haigas semillas. Miren, que hermosa se aprecia la roja. Es de flor mediana, esta no es muy grande. Miren, esta blanca. El rosa, con su centro. Como blanquito, se mira muy hermosa. Ya les he grabado varios videos diciéndoles los cuidados de las coronas de Cristo, cómo las alimento. Y hoy es especialmente mostrarles mi colección de coronas de Cristo, de Porvia Mili, como tú le conozcas, para que mires el resultado de alimentar las plantas. Cuando estaba alimentando cada planta, no tenían flor. Y hoy ya están florecidas. Tengo varias que todavía estoy alimentando para la floración. Luego se las mostraré en otro video. Esta, miren, fue alimentada con gallinaza. Y se puso muy bonita, muy hermosa, llena de flores. ¿Qué es gallinaza? Es popó, estiércol de gallina. Se deja ahí en la tierra unos tres meses, ya que está disuelta en la tierra y ya es muy rica para tus plantas. Te da más floración, te reafirma el color de tus flores. miren esta, estas otras dos en color amarillo. también quiero agradecerte por todos tus likes, por tus bendiciones, por tus palabras de ánimo. así me animo yo, me motivo para seguir trabajando en el jardín, grabándote videos para que tú te diviertas mirando las plantas, las flores. para las personas amantes de las plantas, les encantará este video. Ya saben, las plantas coronas de Cristo necesitan mucho sol para florecer y ayudarlas con alimento para la floración. Si quieres que tengan esquejes, las ayudas con un alimento para plantas verdes. Así lograrás que se pongan más verdes, te den esquejes y son plantas con una sola vara, a la que le llaman baruda, que nomás crece larga y no da ningún esqueje, ninguna rama. Le pones un alimento para plantas verdes y pronto empiezan a salir los esquejes. esta me encanta, miren como está deflorecida. Te repito, espero tus comentarios, tu like, si te gusta lo que te estoy mostrando. Pues Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!